Bienvenidos nuevamente a su canal Microsoft Excel a todo nivel Hace algunos días les mostraba una actualización sobre una nueva tarjeta dentro de Power BI que nosotros podíamos personalizar y que tenía capacidades mayores a la tarjeta clásica que utilizamos que en realidad nos muestra solamente un número y era pues poco personalizable El mismo problema nosotros teníamos desde ya hace mucho tiempo con el tema de las segmentaciones de datos En la fecha del 16 de noviembre si no me equivoco, aquí está, 16 de noviembre Microsoft sacó una actualización dentro del blog de Power BI en donde ya nos muestra una actualización sobre un nuevo segmentador de datos Mira, observa, hay unas comparaciones bastante buenas sobre cómo eran las segmentaciones hasta el día de hoy Y cómo ahora vamos a tener acceso a estas nuevas segmentaciones de datos que nosotros tenemos Vamos a poder agregar imágenes, vamos a poder agregar datos ahí específicos En este caso nos muestra una imagen y un correo electrónico de cada persona Nos dice que pues ahora vamos a tener esta nueva tarjeta, esta nueva segmentación de datos Perdón, aquí como la nueva tarjeta, vean que ahora me muestra un rayito en donde me dice Mira, aquí está la nueva segmentación de datos La vamos a poder elegir y vamos a poder personalizar ahí varios detalles Mira, por ejemplo, aquí me muestran que el diseño lo vamos a poder personalizar Vamos a poder pues poner de alguna forma diferente No siempre ese típico cuadrado dentro de la segmentación de datos Es decir, todo el tema de personalización es con el que sufríamos Y teníamos pues problemas a la hora de trabajar con estas Mira, si bajo más, vamos a poder agregar dentro del formato nuevos campos Que es lo mismo que hacíamos en las tarjetas Y esto me parece maravilloso El hecho de que tú puedas configurar las imágenes para mostrarlas como aquí se ve Dentro del dashboard como un filtro En donde ahora le vas a picar a la imagen literalmente que tú selecciones O que tú elijas para tu segmentación Y vas a poder hacer esto de manera rápida Entonces, mira, sin más rollo vamos a ver un ejemplo Y vamos a ver si ya la tenemos disponible por acá Para poderla activar, si no la tienes dentro de tus visualizaciones Yo ya la tengo aquí, mira Dice segmentación de datos nueva Si no la tienes activa Nos vamos a tener que ir como siempre en estas opciones de versión preliminar A la ficha archivo, opciones y configuración A la parte de opciones Y aquí en la parte de opciones Nos vamos a ir acá donde dice características de versión preliminar Aquí entonces nosotros le vamos a decir objeto visual de botón de segmentación Le vamos a dar aquí Le vamos a dar clic Lo activamos Yo ya lo había activado previamente Le vamos a dar aceptar Y seguramente te va a pedir que reinicies tu Power BI o tu proyecto Nosotros ya lo tenemos por acá Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me interesa principalmente mostrarles algunas opciones de formato que tenemos en esta segmentación Pero me interesa también que vean cómo tienen que configurar Para que puedan agregar imágenes dentro de sus segmentaciones de datos Mira, en este proyecto yo tengo un inventario de vehículos Tengo apenas 5 marcas Tengo unos cuantos registros 8000 registros más o menos Y tenemos por acá, por ejemplo, datos como la marca Ahorita les explico esto El modelo, la versión El precio del vehículo El tipo de combustible que utiliza El año Los kilómetros recorridos El número de puertas La transmisión El color Y la provincia de España donde se encuentran estos vehículos Nosotros por acá tenemos 5 marcas Específicamente nosotros dentro de este inventario Manejamos 5 marcas Y aquí, en esta columna Lo que yo tengo son, pues La URL de las imágenes que yo quiero mostrar en esta segmentación Mira, vámonos entonces de este lado al proyecto Aquí tengo algunos, pues algunos datos De cómo se están distribuyendo estas 5 marcas dentro del mapa En algunas localidades de España En América del Sur Aquí estos datos que ven graficados de forma incorrecta Son localidades que también hay en España Pero como están solamente graficados con el nombre Suele pasar que en otro lado del mundo También hay datos con ese nombre Y se grafican erróneamente Pero bueno, ese es otro tema Después tenemos por acá El monto por transmisión Es decir, que inventario tenemos de vehículos Con transmisión automática Y que con manual De este lado tenemos el tipo de combustible Tenemos, en su gran mayoría Tenemos vehículos que utilizan diésel Y de este lado pues tenemos Los distintos modelos de los vehículos Que nosotros tenemos ¿Sale? Entonces, imagínate que quiero segmentar los datos por marca Que es el dato principal que quiero mostrarles en este momento Lo que nosotros hacíamos anteriormente Es decirle por acá En segmentación de datos Y vamos a ver las diferencias Mira, por ejemplo Yo aquí coloco marca Y una vez que colocaba la marca Pues yo Si quería personalizar esta parte Le vamos a dar a la vista Bueno, vamos a poder hacer aquí Doble clic Ahora con la nueva interacción del objeto En esta parte de formato también tenemos Y por ejemplo Aquí yo podía elegir Pues el espaciado El tamaño y la posición El borde visual La sombra Sin embargo No tenía muchas opciones Mira, aquí nada más me decía Puedes utilizar una vista Una lista vertical Un mosaico Que es este Y también puedes utilizar un menú desplegable Es decir, de aquí Como un filtro de Excel Picarle el que necesito Y poder hacer los filtros adecuadamente Sin embargo Son todas las opciones Que nosotros tenemos En su gran mayoría En la segmentación de datos Aquí en esta parte De configuración de la segmentación Le voy a decir Que me lo de en mosaico Y estos mosaicos Lo incómodo que era esto Es que Se acomodaban de acuerdo a Como estaban ya configurados O sea, yo no podía decidir Imagínate que aquí Yo quisiera Dentro de este espacio Pues Las cinco marcas O tres abajo Dos arriba O tal vez Si yo lo bajaba aquí Pues yo en lugar de querer Estos cinco botones Tremendamente anchos Lo que yo quisiera Es tener Uno Dos Tres Cuatro Cinco En ese espacio Aunque yo lo hiciera ancho Bien me caben Los cinco conceptos Enlistados Sin la necesidad De que me amplíe Tanto la selección Y esa poca personalización Es de la que se quejaban Los usuarios Anteriormente Para poder Pues Trabajar de mejor manera No voy a ahondar más En lo tedioso Que era utilizar Esta segmentación No hay mucho más Que decir Y ahora nos vamos a ir A la segmentación De datos nueva Que está A mí me parece increíble Vamos a darle por acá Ahí está Ya tenemos la segmentación De datos Vamos a Seleccionar Ese espacio De momento Y le voy a decir Que ahí me agregue Los datos de marca Inicialmente Me muestra Ya no me muestra La lista desplegable De hecho ya no es una opción La lista desplegable Que nosotros tenemos Acá en la configuración Sino que Aquí me dice Selección única Formar Forzar selección O mostrar Opción Seleccionar todo Son herramientas Para el tipo De selección Que nosotros Vamos a tener Observa que Si yo aquí Me muevo Estos En la segmentación Anterior Se hubieran Enlistado así Desbordado De manera vertical Es decir Las cinco filas Una Dos Tres Cuatro Cinco Aquí ¿Por qué no se Desbordan? ¿O por qué no se Autoacomodan De manera Conforme yo voy Moviendo esto? ¿Por qué? Porque estas Tienen dentro De las opciones De diseño Aquí en formato Pues Que nosotros Elijamos Si quiero Una columna Dos columnas Tres filas Cuatro filas Y se acomoden De manera personalizada Nuestras herramientas En este caso Yo le voy a decir Que los quiero Pues de manera Vertical Esto Lo vamos a encontrar Aquí en la ficha De diseño En donde dice Mira ¿Cuántas filas quieres? ¿Cuántas columnas quieres? Y cuál es el espaciado Y el desbordamiento Que quiero Yo le voy a decir Que lo quiero Horizontal Y mira Aquí me dice Vas a tener Tres filas Y tres columnas Pues no Fíjate que lo que quiero Es solamente Cinco filas Y una sola columna Ahí está Y observa Como ya personalicé El diseño De mi segmentación Ya tengo Algo más Acorde a lo que yo necesito Observa que si lo muevo No se ajusta ¿Por qué? Porque yo ya le di Una configuración En la parte de diseño Aquí yo puedo seleccionar Algunas cuestiones Sobre el centrado De los datos Y en la parte De desbordamiento Pues ya les mostré Ya les seleccioné Esa parte Y ahora ¿Qué más podemos hacer Dentro de esta? En el tamaño Y estilo Vamos a recorrer Un poquito Las opciones de diseño Tengo lo de siempre El tamaño Y la posición Que regularmente Lo modificamos Desde los puntos Del borde El espaciado Pues también aquí No lo voy a modificar Cuestiones de formato En cuanto a visibilidad Pues no Vamos a cerrar este En la parte del título Regularmente a mí No me gusta utilizar títulos Lo voy a suprimir Y ahí nada más tenemos Ya todos sabemos Que esas Pues son unas marcas De vehículos ¿No? Y si estamos hablando De este informe No es difícil Determinar que BMW Es una marca de un auto Todo el mundo lo sabemos Y en la parte de forma Esto me encanta Porque esto aquí Tú le puedes decir Que te dé un borde redondeado Es decir Que no se vean unos cuadros O una pestaña recortada En la parte superior Izquierda y derecha Y ahí lo tenemos De momento Como voy a agregar Las imágenes Lo voy a dejar cuadrado Pero tú puedes seleccionar Cualquiera de esas formas Y voy a cerrar Esta parte De la configuración De la segmentación De la forma En el diseño Pues a esto Es lo que veíamos acá Valores de la llamada En valores de la llamada Yo voy a poder configurar Cómo se va a ver Mi 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 segmentación De datos En valor predeterminado Me dice que me dé Un texto negro Y por ejemplo Si yo le digo Mantener el puntero Mantener el puntero Se refiere a Cuando yo paso El puntero Dentro de la segmentación Observa cómo se ve Un color gris Y el texto Se ve de un color negro Sin embargo Si yo le digo Sabes que el texto Lo quiero en azul marino Observa que ahora Cuando paso el puntero Pues se ve en cuestión De azul marino Y también cuando presiono Cuando presiono Pero sin soltar ¿Qué pasa? Mira Si yo presiono Y mantengo El clic izquierdo Ahí lo estoy manteniendo Se ve de un color El texto Y de un color El cuadro Sin embargo Si lo selecciono Este se muestra De color negro Y también esos datos Yo los puedo configurar Acá Mira aquí me dice Ya que esté seleccionado Se va a ver De determinada forma Entonces Todos esos datos Los vamos a poder configurar Ahora bien Viene la parte Más interesante Ahorita me regreso A valores de la llamada Porque tengo algo Que mostrarles En la parte de etiqueta Pero mira O vamos Vamos primero A la parte de etiqueta Para cerrar esta parte Aquí en etiqueta Ahora Yo voy a poder Agregar datos Observa que si agrego acá Voy a poder agregar Un campo Con datos Que yo voy a poder mostrar Por debajo del valor Al lado del valor Etcétera Imagínate que quieres conocer Cuántos Cuántos modelos Diferentes de vehículos Manejas por cada marca Pero dentro de la segmentación Lo cual además De que nos sirva Como hacer un filtro Dentro de Nuestro informe Inicialmente Nos va a decir Pues algunos valores útiles Mira le voy a decir Por acá Que me dé En la parte de modelo Aquí Tenemos El número de registro Sin embargo Aquí mira Me dice Primera fecha ¿A qué se refiere Ese concepto? A que vamos a tener El campo Modelo Pero le voy a decir Que me dé El recuento distintivo Ahí está Una vez que le doy El recuento distintivo Me dice Ah mira Dentro de este informe De Alfa Romeo Tienes 14 Tipo de vehículos 14 Modelos Por ejemplo Del auto De Aston Martin Tienes 5 tipos De modelos De Audi Tienes 43 De BMW De BMW Tienes 24 Y de Ferrari Tienes 12 Entonces aquí Puedo ir filtrando Y de entrada Ya tengo un valor Ahí Que pues me resulta útil Este Yo lo voy a poder Poner de algún color O de algún tamaño La etiqueta Yo lo voy a poner aquí A mí no me gusta Ese gris Que siempre Power BI pone De manera predeterminada Y después Le voy a decir ¿Por dónde lo quieres? ¿Por encima del valor? ¿O por debajo del valor? Le voy a decir acá Que lo deje así Ajustar al texto Vamos a ver Qué pasa ahí Alinear a la base ¿Sí? Bien Lo vamos a dejar Por debajo del valor Hasta ahí Ya tenemos Una herramienta más Que no teníamos En la segmentación De datos vieja Y que además Pues aquí yo ya La estoy personalizando Tal vez esto quede así O lo ajuste yo A mi espacio Pero bueno Esa parte no importa ¿Por qué me interesa Ese espacio que está abajo? Porque En la parte de abajo Yo voy a tener Unas nuevas configuraciones Igual Voy a poder aplicar Cuando mantenga El cursor Cuando presione Y cuando esté seleccionado Esos campos Pero ahorita no me interesa Ya configurar eso Si no lo que quiero que vean Es como ahora Voy a poder agregar imágenes En esas imágenes Lo que me pide Es que yo tenga un campo Con las URL De esas imágenes Es decir De alguna imagen Que esté en internet Que se encuentre Dentro de nuestro sitio web De nuestro catálogo En nuestro sitio web O de alguna otra imagen Del sitio web Que tú quieras Que esté en internet Entonces me dice ¿Qué campo quieres agregar aquí? Lo que vamos a agregar aquí Le voy a decir Es la URL Que son los datos Que yo ya les mostraba En este Excel Es la URL De las imágenes De los vehículos Entonces mira Observa lo que sucede En cuanto yo le pico URL Aquí me debería De estar cargando Las imágenes De estos vehículos Y observa ahí Como yo ya tengo Las imágenes De los vehículos Que pues yo tengo Para poder mostrar Dentro de los filtros Imagínate que En este caso Yo necesito Más espacio Para mostrar Estos datos Entonces vamos A configurar el diseño Mira la imagen Como yo le dije Que se desbordara De manera horizontal Y aunque tengo Un espacio aquí Importante De la parte Derecha Del informe Pues no me alcanza A mostrar bien Los vehículos Entonces lo que yo Puedo hacer acá Es decirle Perdóname En cuanto al diseño Quiero más bien Que me des Dos columnas Vamos a decirle Que me des Dos columnas Y que me des Tres filas Por ejemplo Ahí está Y con esas tres filas Pues yo ya Estoy mostrando De mejor manera Los vehículos Con el filtro Con la segmentación De datos Y además Pues visualmente Esto A nivel De presentación Pues es bastante Bastante atractivo Además de que puedo Agregar datos En la parte de abajo Y bueno Pues voy a tener Información Mira ahora Si yo quiero Filtrar los datos De los vehículos Alfa Romeo Pues le pico A este cuadro Que dice Alfa Romeo Que además Tiene la foto De un vehículo Bastante bonito Y me filtra La información Relativa A cada uno De estos conceptos Ahora vamos a ver Lo de BMW Lo de Ferrari Lo de Aston Martin Lo de Audi Y entonces Esta Esta herramienta Se transforma En algo En algo Bastante bueno Mira aquí Si yo quisiera Cambiar el diseño Tal vez a mí Me interesaría De esta Vamos a darle En la vista De formato Donde está aquí Formato Imagínate que Pues el espacio Me conviene mejor Colocar esa segmentación En la parte de arriba Pues le voy a decir En diseño Dame mejor Vamos a decirle Que me dé Una fila Vamos a decirle Quiero una fila Y dame Cinco Vamos a decirle Que me dé Pues cinco columnas Y entonces Voy a tratar De mover Mis informes Esto ya depende De como tú lo quieras A mí me parece Una buena oportunidad Colocarlo De esta manera Mira Y vamos a poner Esto así A lo mejor Coloco mis filtros En la parte de arriba Con mis imágenes Aunque puede estar Ocupando un espacio Importante Pero todo depende De qué es lo que requieras ¿No? Yo aquí Pues voy a colocar Este informe Por acá Vamos a colocar Este gráfico Acá Posiblemente Esta tabla Vayamos a omitir Mira Y colocamos Este gráfico Por aquí Vamos a Agregar el mapa Ahí está El mapa Lo ajustamos Y ajustamos Un poquito Este gráfico Y listo Todo esto Ya está de más Es presentación Ustedes deciden Cómo aprovechan Esta nueva Segmentación de datos En donde vean Maravilloso Ahora Pues tengo Imágenes Dentro de mi informe Dentro de Pues una segmentación De datos Así que Pues bien Espero que ustedes Tengan una mejor idea Un mejor diseño Sobre cómo mostrar Las imágenes Dentro de una Nueva segmentación De datos Que visiblemente Y que además De forma Mucho más útil Porque Podemos agregar En las etiquetas Datos más útiles Como por ejemplo Estas etiquetas Que yo coloqué Sobre los modelos Únicos de cada marca Pero bueno Ustedes seguramente Van a crear Informes Súper más Llenos Y nutridos De información útil Y bueno Yo nada más Les dejo aquí La herramienta Les recuerdo Hay que activarla Nuevamente aquí En opciones Y configuración Opciones Características De versión Preliminar De este lado Y pues bueno Ahí le damos En objeto visual De botón de segmentación Así que bien Espero que este tip Les haya servido Y bueno Se mantengan al tanto De las novedades De Power BI Y de Excel Y mucho más Inteligencia artificial Dentro de este canal Mi nombre es Víctor Román Suscríbanse a este canal Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!